www.achiras.net.es, el portal de Girón. También el señor alcalde está comprometido ya con nuestra institución. La ilustre municipalidad siempre, y en esta oportunidad también siempre, no hemos dejado a lado las grandes necesidades en atender, en cuidar, en precautelar la vida de los pequeños en cada institución. Por eso hicimos, como ustedes bien conocen, el asfalto de esta callecita, que no sé cómo se llama, ¿cómo se llama? ¿Alguien sabe? Parece que no tiene nombre, o sí tiene, no tiene nombre. Entonces justamente está armada también una comisión desde la municipalidad para poner nombre a las calles, se está trabajando en eso. Hicimos el asfalto de esta calle con dos fines, uno para que las familias que viven a los dos extremos de las calles puedan tener una vía mejor, y en especial para ustedes niños, ¿por qué razón? Cuando ustedes salen directo a cada calle, los carros pasan, ustedes ven hacia allá obstáculos, muchas veces hacia allá semáforo, semáforo, somos unas bestias para conducir, no respetamos a nadie y a nada, con rosas excepciones sí hay, pero muchas veces no respetamos a nadie y a nada. Por ese motivo está hecho, me dio buena noticia la señora directora, está hecha el asfalto acá para que ustedes puedan salir con tranquilidad, salir despacio y abrirse ya a las diferentes direcciones que ustedes se van. Por otro lado, como ustedes saben, hay tantas necesidades que el municipio no las va a hacer siempre, ni tiene tiempo ni tiene dinero, pero sin embargo siempre se hace algo, se buscan los amigos, las instituciones con presupuestos fuera de la municipalidad, se buscan hacer obras pequeñas. En este sentido hay un pedido para hacer la cubierta aquí, cuando hay sol, ustedes saben que estos soles son tremendos. Ya estamos ya con una parte de los materiales para hacer esta cubierta, estamos buscando otro financiamiento, aparte para buscar, ojalá poner todo el techo. Agradecemos desde ya sobremanera, señor alcalde, y para la inauguración queda cordialmente invitada. Agradecemos desde ya sobremanera, señor alcalde,